Música Ni se le ocurra meterse para el centro, mire como dejaron estas camionetas, mire, todos los carros vueltos mierda Negocio cerrado, mire, mire esta vaina, mire ¿Cómo? Mire Música 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 Al parecer que en las últimas horas se presentaron desmanes en la zona centro de la capital del país Al lugar acudieron uniformados de la policía quienes intentan controlar la situación Que al parecer tendrían involucrados a ciudadanos venezolanos Música 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 Momentos de caos se vivieron hacia el mediodía de este jueves en la localidad Los Mártires en el centro de Bogotá Cuando las autoridades realizaban un operativo Imágenes grabadas por comerciantes y vecinos del sector La Estanzuela en inmediaciones a la Plaza España Evidencian que todo un grupo de personas destruyeron carros Asaltaron vehículos de carga de alimentos Unos más se enfrentaron con machetes y cuchillos Y una lluvia de piedras que iba de lado a lado se evidenció en la zona En las calles todo fue confusión Lo único que pudieron hacer los testigos fue resguardarse en los segundos pisos de las edificaciones de la zona Grabar y esperar a que se calmara la situación Por su parte la alcaldesa de Los Mártires Tatiana Piñeros Informó que se estaba realizando un operativo Donde gracias a las denuncias ciudadanas Se ha evidenciado un incremento en ese sector de habitantes de calle Consumo y expendio de sustancias alucinógenas Piñeros indicó que en medio de la intervención se presentó una situación Donde por medio de incitación de estas bandas delincuenciales a habitantes de calle Arremetieron contra funcionarios y personal de las distintas entidades Y contra la misma ciudadanía Arremetieron contra funcionarios y personales MDI logró establecer que en las últimas horas se presentaron desmanes En la zona centro de la capital del país Al lugar acudieron uniformados de la policía Quienes intentan controlar la situación Que al parecer tendría involucrados a ciudadanos venezolanos Se alborotaron y se alborotaron todos En la localidad Los Mártires en el centro de Bogotá Cuando las autoridades realizaban un operativo Imágenes grabadas por comerciantes y vecinos del sector La Estanzuela En inmediaciones a la Plaza España Evidencian que todo un grupo de personas destruyeron carros Asaltaron vehículos de carga de alimentos Unos más se enfrentaron con machetes y cuchillos Y una lluvia de piedras que iba de lado a lado se evidenció en la zona En las calles todo fue confusión Lo único que pudieron hacer los testigos fue resguardarse en los segundos pisos de las edificaciones de la zona Grabar y esperar a que se calmara la situación Por su parte la alcaldesa de Los Mártires Tatiana Piñeros Informó que se estaba realizando un operativo Donde gracias a las denuncias ciudadanas Se ha evidenciado un incremento en ese sector de habitantes de calle Consumo y expendio de sustancias alucinógenas Piñeros indicó que en medio de la intervención Se presentó una situación donde por medio de incitación De estas bandas delincuenciales a habitantes de calle Arremetieron contra funcionarios y personal de las distintas entidades Y contra la misma ciudadanía Ni se le ocurra meterse para el centro Mire como dejaron estas camionetas Mire, todos los carros vuelto mierda Negocio cerrado, mire Mire esta vaina, mire ¿Vamos? Mire MDI logró establecer que en las últimas horas se presentaron desmanes En la zona centro de la capital del país Al lugar acudieron uniformados de la policía Quienes intentan controlar la situación Que al parecer tendría involucrados a ciudadanos venezolanos La fortuna se logró retomar el control de la situación Recuerden compartir esta transmisión Somos MDI Medios Digitales Informativos Ni se le ocurra meterse para el centro Mire como dejaron estas camionetas Mire, todos los carros vuelto mierda Negocio cerrado, mire Mire esta vaina, mire Mire Mire, todos los carros vuelto mierda 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 Mire, todos los carros vuelto mierda